de las personas que vienen aquí en el cercano. Saludos a todos los seguidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Nos encontramos en la Plaza de Armas. Aquí actualmente se está realizando una activación por parte de la Gerencia de Centro Histórico y también la sugerencia de circulación vial de la Comuna Provincial de Arequipa. Se está realizando esta actividad recordando el Día Sin Auto, que por quinto año consecutivo se recuerda por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Hay más de cinco scooters que se están presentando a todas las personas que están por el Centro Histórico, específicamente por la Plaza de Armas, para que puedan mostrarles el scooter y de esa forma también enseñarles y animarlos para que puedan adquirir uno de estos vehículos menores por el Centro Histórico de la Ciudad y de esa forma puedan también aportar con la no contaminación ambiental. Les recordamos que nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad, en la Plaza de Armas, y en este momento está dando un poco más de detalles sobre esta actividad del gerente del Centro Histórico de la Comuna Provincial de Arequipa, William Palomino. Así que vamos a escuchar un poco las detalles que está dando a conocer ahora. La zona 30, y vía compartida, con la Renanza Municipal 1183. Y probablemente que el objetivo de la vía compartida es tener como elemento prioritario la bicicleta, lo que nos interesa en el sentido que la bicicleta viene a ser una forma saludable de poderse conducir dentro de cualquier espacio público, que no solamente es un centro histórico, sino también es una forma de mitigar la contaminación, porque no todos tienen acceso, por ejemplo, a sistemas eléctricos como los discursos. Pero no es el único sistema, la bicicleta, el sistema de transporte o la micromovilidad pública, sino también tenemos que menos expulsar. Entonces, en el día del día sin auto, lo que queremos demostrar es que Arequipa debería ser una ciudad inclusiva, que no solamente debería ser una ciudad inclusiva, que no solamente debería ser una ciudad inclusiva, sino que debería ser una ciudad inclusiva, sino que debería ser una ciudad inclusiva, con la bicicleta, con los discursos y con otros sistemas que pueden ser muy amigables con el tema del medio ambiente. ¿Cuántas ciclovías tenemos en el centro histórico actualmente? Con los discursos de 183, todo el centro histórico es un vía compartida. O sea, aquí es una ciclovía que no tiene separador. ¿Cuál vía te voy a señalizar, podemos decir? Aquí tenemos un tema de educación. Por ejemplo, el día de mañana vamos a salir con la policía de tránsito, porque no puede haber ahora vehículos estacionados hacia el lado derecho. Eso es lo que involucra, que el ciclista, al momento de conducir, tenga que posicionarse hacia el medio de la vía y se vuelve vulnerable. En las vías, en las vías, hay que estar despejadas en el centro de la ciudad porque tenemos otro actor más, que no es solamente el vehículo, sino es la despeja. Entonces, eso es educación. O sea, todas las normas, lamentablemente, o positivamente, llevan consigo el cambio de conducta. Y para eso hay que, digamos, empezar a educar y también, lamentablemente, en algunos casos, también a sancionar. ¿Por qué, gerente? El trabajo que se ha concretado de repente con otro distrito para la ciclovía, ¿se ha podido completar en un acuerdo para que se pueda activar la ciclovía? Tenemos nueve distritos más que estamos a la espera de que nos transfieran los fondos del Ministerio de Transporte y hacer la ciclovía temporal. Se ha demorado un poco el día de hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana, va a haber una reunión con el Ministerio de Transporte, para ver cómo debe ser el control de la ciclovía. Pero son 51 kilómetros. Se involucran, si deseas. La ciclovía 1, que es la avenida Dolores con Vito Vila. La ciclovía 2, que es la Lambra Mani con Manuel Muñoz Naja, que involucra la calle Santo Domingo, Fuente Boloznes. La ciclovía 3, que viene desde Sepúlveda, Sepúlveda, Boyoneche. Se une, por ejemplo, ahí estamos viniendo José Luis Bustamante Miguero, Pau Carpata, Mida Flores, Mariano Melgardo. Luego, hacia el otro extremo tenemos la ciclovía, que es la avenida Ejército y Aviación. Que une Cerro Colorado, Caima y Anaguara. Y también Villa Hermosa, Metropolitana, Avenida Parra. Y une la avenida Sachaca. Entonces, todo este sistema está diseñado para mitigar y disminuir algún posible incidente con algún ciclo. Habla de diseño. ¿Se va a implementar algo más? Porque las vías, obviamente, no tienen, digamos, una diferenciación para estas piscimotos y también para las bicicletas, por ser muy angustia. Bueno, allí tenemos que tener un cambio de conducta. Porque nosotros hemos privilegiado al auto. O sea, en nuestra manera de entender el espacio público, el auto es, digamos, el que está en el más alto nivel, ¿no? No, no es así. Porque el auto tiene un espacio, que es la vía. Y si esta vía es compartida, como es la zona municipal, entonces quiere decir que el conductor debe saber, y si no hay que enseñarle, que el lado derecho tiene que dejarlo libre, para que pase el vehículo menor. ¿Se van a dar sanciones a estas personas? Ya hemos comenzado hace dos semanas. Lamentablemente hemos tenido que llevarnos al depósito de vehículos estacionados en la calle San Andrés. El día de mañana vamos a hacer lo mismo. Hemos pedido el apoyo de la policía y también de la ciudad. ¿Con esto volverán las grúas en todo caso gerente al centro histórico? Ya hemos salido con las grúas. Ya está, hace dos semanas hemos hecho ese trabajo. Y lo seguiremos haciendo. Claro, me permito más bien aprovechar de este día, no solamente para felicitar a los ciclistas, para felicitar a todas aquellas personas que están en la micromovilidad, sino también para pedirles a todos los conductores que tengan cuidado y no se estacionen en la zona municipal del centro histórico. Está comprendido, ojo, miren, por la hernia Salaverri, Jorge Chávez, Juan Goyoneche, Manuel Muñoz, Nájar, Ayacucho, Peral, Juan de la Torre, La Marina y Salaverri. Allí vamos a hacer operativos los vehículos que estén apartados o estacionados hacia el lado derecho. Vamos a aplicar lo que dice el dispositivo y lo que dice la resolución Suprema 012 del 2020 que establece que los lugares que se definen como ciclovía, que puede ser ciclovía compartida, ciclovía segregada, en este caso es compartida, que necesita una división, un elemento de identificación, entonces pueden ser llevados a reposo. Jerez, ¿cómo sancionar a los vehículos? Si no se tiene mucha determinación, digamos, en señalización, ¿cómo sancionar a los vehículos? Obviamente la gente de los vehículos no conoce el tema de las providas. Sí, allí tenemos que ser muy inteligentes en buscar estrategias. Nos hemos puesto de acuerdo ya con la DREA, con la Dirección de Educación y con la SUGEL, para hacer spots solicitarios acompañados con la sugerencia de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque los niños son muy buenos, digamos, medios para llegar a los padres. Y, ojo, también es irónico de que alguien tenga su licencia de conducir y desconozca las normas. O sea, todos que tenemos... ¿Te refiero a la señalización? Obviamente para ponerle una multa tiene que haber una señalización que no debe estacionarse ahí. En el caso de las ciclovías temporales, en el caso de la ciclovía y de acuerdo a la Resolución Suprema 012 de 2020, no. Eso es lo bueno. Porque ya, más bien sí hay que difundirla a la ordenanza. Y, ojo, por otro lado, también toda la zona monumental es zona rígida. O sea, el conductor no tiene por qué hacer eso. Menos, y es irónico, que si yo los invito en este momento, seguro que si se van a la última plaga de la calle Puente Volosnés, hay carros en la vereda. Entonces, quiere decir que hay que ilustrarle y decirle con un poste y una señalización al conductor, no te subas a la vereda. Eso ya es conducta, ¿no? Entonces, creo que sí, hay un tema de educación muy potente. Y la verdad es que me gusta tu pregunta. Una última pregunta de mi parte. Disculpe. Sobre el tema de las sanciones a los ciclistas. Acá nos damos también unos ordenanzos para el uso de cascos, de protección para las ciclistas. ¿Cómo va su ordenanza emitida de ordenanza? ¿Cuántos ciclistas ha sido voluntad? En la ordenanza solamente se establecen los aspectos sobre el espacio. En la norma, en la resolución suprema del Ministerio de Transporte del Acero del 2020, sí establece lo que son las sanciones sobre los ciclistas. Así como hay una fase preventiva de educación y de ilustración a los conductores, también tiene que haber una a los ciclistas. Y ya hemos comenzado, por lo menos a través de nuestros medios, a hacer esas cosas, digamos, a explicar, ¿no? Que el ciclista, por ejemplo, el ciclista no puede ir por la vereda, salvo, salvo si fuera un niño o una persona adulta, mayor, ¿ya? Ojo, el resto de personas que son jóvenes o adultos deben conducirse por el lado derecho de las vías. Deben tener su casco y elementos que les permitan su protección personal, ¿no? Y en la noche utilizar elementos reflectivos para poder, para que el conductor los pueda identificar. Esos son los elementos. Ahora, con lo que responde el municipio, también hay un aspecto importante, que es el vigilar de que las vías estén adecuadamente en condiciones para que tampoco se produzcan accidentes. Porque hay que tener en cuenta que los ciclistas no todos son diestros y hábitos. Tenemos ahora ciclistas que han aparecido por la necesidad de poderse movilizar dentro de las ciudades. ¿Y de qué cuándo se les ensancionarían a los ciclistas, ya después de esta etapa de sensibilización? Nosotros tenemos un plan de sensibilización de tres meses. O sea, que a partir del mes de diciembre o enero, ya aplicaremos ciertas normas. Ojo, insanciona los ciclistas que estamos coordinando para un tema de sensibilización que nos permita que todos puedan sensibilizarse. Pero lo que no queremos es que el ciclista se ausente de las vías. ¿Por qué el ciclista se ausente de las vías? Porque las vías son agresivas al ciclista. Entonces lo que queremos es sensibilizar primero al conductor para que respete al ciclista. Hacer que el ciclista aumente nuestro contexto y educarlo también. Porque lo desalimentador es ver que las personas ahora por el miedo de conducirse en algunas calles de la ciudad que ya por todo son reconocibles como un poco riesgosas, entonces no suelen salir. Jorge, ¿saben ustedes cuántos ciclistas utilizan por lo menos o transitan por el centro histórico, no? Sí, ya tenemos una data importante. En los puestos hemos medido que por cada minuto en promedio, no en hora punta, en promedio cruzan por tanto de tres ciclistas por minuto. O sea, tenemos 180 ciclistas en promedio en hora que cruzan y llegan a la ciudad del lado oeste de la ciudad. O sea, esa es nuestra, digamos, data real, ¿no? Todavía estamos en los conteos del lado oeste de la ciudad. O sea, no tenemos una data todavía firme del lado oeste. Pero por el lado oeste es por donde ingresan más ciclistas, sobre todo por la avenida Dolores. El año pasado habíamos contabilizado que en hora llegaban 150 ciclistas, que era antes de la pandemia. O sea, quiere decir que ya por esa zona es probable que hayan aumentado más. Pero lo que sí puedo, digamos, indicarles lo que nosotros hacemos como conteos en el puente grado y en el puente de los meses. Y a pesar de que ya han aparecido más víctimas en el contexto, esta data no ha disminuido de manera sensible, ¿no? O sea, no tenemos la cantidad de ciclistas que teníamos en el tiempo de la pandemia, eso también es cierto, pero la data se ha más seguido más o menos de la misma. Subgerente, en este caso, ¿cómo va con el arreglo de los días? Bien, es una de las declaraciones que da el gerente del Centro Histórico de la Cogena Provincial de Lequipa en esta actividad que se está desarrollando. Ellos van a recordar un día sin auto aquí en la Plaza de Armas. Se está prestando estos escutas a todas las personas que están transitando por la Plaza de Armas para que puedan aprender a usarlos como una alternativa en su traslado de diferentes lugares. Una forma también de poder aportar con el medio ambiente de una forma u otra si es que se adquiere uno de estos escutas para movilizarse, ya que son eléctricos. Y aparte de ello, también se está impulsando el uso de las bicicletas en diferentes lugares. Ha dado ya diferentes puntos y declaraciones el arquitecto William Palomino que aún continúa también resolviendo diferentes dudas de los medios de comunicación que al día de hoy están reunidos aquí, recordando también un día sin auto. Indicaron también que tenían algunas consultas relacionadas al monto de dinero que debería desembolsar el Ministerio de Economía y Finanzas de Lequipa para que pueda implementar las redes y plovías. Este aún no se ha transferido a la Municipalidad Provincial de Lequipa, como bien lo indicaba el gerente del Centro Histórico. Entonces, hoy también vamos a pedirles detalles. Ellos, por lo pronto, están realizando diferentes reuniones con la OJEL y con otras municipalidades que son nueve, en la primera fase, las cuales van a tener conexión de esta red de ciclovías. Es por eso que primero se está realizando todo este tipo de reuniones, planeamiento para que posteriormente ya se pueda realizar la ejecución de esta red de ciclovías. Esto y más detalles vamos a darlos a conocer en la página de la Comuna Provincial de Lequipa mediante una nota de prensa por la tarde. Gracias a todos por acompañarnos y recordemos que hoy se recuerda, regala de redundancia, un día sin auto aquí en la ciudad de Lequipa. Esta actividad se desarrollaba también el año pasado en la misma plaza de armas con diferentes organizaciones vistas y hoy por la situación que se vive actualmente se está realizando algo conmemorativo por quinto año consecutivo, recordando un día sin auto aquí en la ciudad de Lequipa. Gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos en una próxima transmisión en directo. Bien, antes de que culminemos con esta transmisión en directo, según lo que hemos consultado, el valor de estos scooters ascila entre 2.000 soles a más, dependiendo. Es lo que hemos podido tomar en cuenta y apuntado de los miembros que nos están acompañando prestando estos scooters. También hay el impulso por parte de la Comuna Provincial de Lequipa para que puedan utilizar las bicicletas para su traslado. Gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos en una próxima transmisión en directo.